Lijo y paso el trapo para quitar todo el polvillo, ¿eh? Quiero aires nuevos para este baño, un color totalmente distinto, un color que a mí siempre me parece fino y delicado. Fuera el verde, inclinamos un poquito el bodillo, entramos en las juntas, ahí. Y ahora repasamos. Han venido aquí, Benito y su compañero, me han quitado la bañera, ahora tengo un plato de ducha, mucho más práctico, mucho mejor. Y he traído también un mueble, que luego voy a trabajar, pero antes que nada, este suelo. Para arrimarnos bien al plato de ducha, comenzamos con esta primera lava. ¡Ay! Tiene mucho asentamiento, quedan muy bien, ¡ay! Perfectamente. Vamos a tomar las medidas, vamos a cortar una lama a la medida y luego nos vamos a adecuar a la forma de la jamba. ¡Tacata! Vale, ahí vamos. ¡Venga! Ahí, empezamos a tirar líneas. Tiramos esta línea aquí, abarcamos. Vamos allá, lo coloco y ahí lo tengo. Segunda fila. Con el pedacito que me ha sobrado de esta pieza, empezamos la siguiente. Y las juntas no me coinciden. Mueble de baño es una de las tendencias actuales en decoración. Y de verdad que da muchísima personalidad a un baño y merece la pena. Y ahora lo que estoy haciendo primero es lijar bien la pieza. Soltamos los tiradores, que antiguamente hasta los tiradores se colocaban de una manera diferente ahora, ¿eh? La imprimación se seca muy rápido y permite que podamos pintar la pieza enseguida. Mira cómo lo hago, ¿eh? Y ahora con el rodillo. Amigos, os estoy dando la espalda, pero a ver, hay un porqué, ¿eh? El mueble también está dando la espalda. ¿Qué por qué? Porque tenemos que adecuar la trasera al desagüe. Entonces, lo que he hecho ha sido coger las medidas, traspasarlas y aquí he marcado donde tenemos que agujerear. Ahora movemos la pieza y, fijaos, encaja perfectamente. Lo que vamos a hacer es un cajeo. ¿Qué es un cajeo? Pues adecuar el cajón. Ahora presentamos nuestra pieza con forma de U en el centro del cajón y marcamos. Presentamos la U y, venga, ahora unos agujeritos por aquí y esto va a ser como un traje a medida. Ahí está. ¡Ey! ¡Qué precisión! Ahora solo necesitamos un poquito de colorín. Esta gama que tengo aquí de rosas van a ser los colores de los cajones. Muchas veces me soléis ver cambiar los tiradores, pero en esta ocasión estos son tan bonitos, tan finos, que los vamos a mantener. Lo que he hecho ha sido limpiarnos con un limpiametales. Voy a ponerlo un espejo que una de dos. O te gusta mucho o no te gusta nada. Hemos comenzado por sustituir la bañera por una práctica ducha. Además, hemos retirado el bidé y hemos cambiado el inodoro de posición. El siguiente paso han sido las paredes, lijar, limpiar y un suave color rosa. Hemos colocado unas lamas de PVC en tonos grises que combinan perfectamente con el rosa de las paredes. A partir de una antigua cómoda de madera que hemos conseguido en una tienda de segunda mano, hemos creado un mueble de baño. Una tendencia en decoración que en Decogarden nos encanta. Y para completar el aire retro que le hemos querido dar a este baño, colocamos un espejo dorado de estilo barroco, grande, ovalado, elegante. Que lo disfrutes Puri. Nos vemos la semana que viene con más ideas. Así que vamos con este gris azulado que aplicamos sobre las baldosas bien limpias. La superficie tiene que estar impecable para que la pintura, una pintura específica para baldosas, se adhiera. Lo más diferente. Decimos adiós a las baldosas de los 70. Los con baldosas intráulicas. Seguro que los habéis visto en alguna casona, en algún patio. Se llevaron muchísimo hasta los años 60. Y ahora, con todo ese gusto, con lo revival, vuelven con fuerza. Para recupirlo a esto, haremos algo así como una alfombra. Nos van a ayudar y lo vamos a colocar nosotros mismos. Cortamos este macho. Lo de la cuchilla bien afilada es importante para este trabajo. Retiramos, así. Repasamos bien el corte. A ver. Lo volvemos a colocar. Eso es, ahí es. Y ahora, cortamos esta pieza. Y esta va a ser la que vamos a colocar ahí. Fijaos. Así que ahora lo que voy a hacer es traer aquí la pieza. Y así, apoyo con fuerza y corto tranquilamente. Y ahora, con decisión, vamos a partir la loseta. A ver. Tiene que hacerme un clack. Mira, fijaos, ¿eh? Es esta parte. ¡Ay! Bien. Sin miedo. Sin miedo. ¿Quién dijo miedo? ¿Eh? Esta pieza va a ser esta de aquí. Y si no, os lo voy a demostrar. Ahí vamos, ¿eh? Fijaos, fijaos que os voy a demostrar cómo esto funciona. La pieza. ¡Ay! Que enganche perfectamente. Que la tengo. Mirad cómo encaja. Bien. Ya tengo la primera fila. Vamos a ir poco a poco creando esa alfombra. Tiene un toque clásico. Más de uno viendo lo dirá. Pues no me llama la atención. Vale. Me interesa esta pieza porque tiene un punto clásico que yo creo que le va muy bien a este suelo. Esta forma curva me parece interesante. ¿Qué he hecho? He retirado estos cajones, los de arriba, porque luego necesito adecuarlos a los tubos de fontanería. Con disolvente para que os quede como nueva y para que luego el esmalte también se abriera bien. Porque, lo dicho, nunca sabes, ¿no? Cómo ha estado esta pieza. Nunca sabes si le han dado cera. Y luego puede dar problemas. Este mueble pintado de blanco nos va a decir una cosa totalmente diferente. Va a cambiar totalmente su personalidad. Un esmalte negro, mate, elegante y ahí vamos. Con una paletina por todas estas zonas para que la pintura penetre bien y luego le daremos una pasadita con el rodillo también. Fijaos, ¿eh? Para adecuarnos bien a los desagües lo que he hecho ha sido un cajeado. Así el cajón queda perfecto. Y el último detalle, el que le da el puntito de elegancia, son estos tiradores que imitan el nácaro. Ponemos así, ponemos el tornillito y fijaos qué bonitos quedan. Ahí, otro por acá. Tienen una arandelita. ¿Ve? Tienen una arandelita, se compran por separado. Y vamos allá. Ahí. Este es un antiguo espejo de tocador que, como veis, lo hemos pintado con el mismo negro que la cajonesa. Angelita trabajó hasta hace cinco años en su tienda de lencería y sus ligas han viajado a las familias reales de medio Europa. A sus 87 sigue con mucha vitalidad, pero necesitaba adaptar su baño. Este ha sido el resultado. Un espacio clásico y tradicional, sencillo y elegante, lleno de estilo y que enamora a todo el que lo pisa. Hemos logrado un ambiente íntimo y envolvente que nos traslada al encanto de otros tiempos. Una vuelta a lo tradicional, pero con aires renovados. Hemos priorizado la ducha a la bañera y hemos llenado de vida la estancia con un pavimento que imita a la baldosa hidráulica. Dejamos a tiempos entrañables con azulejos de bellas ornamentaciones y aspecto desgastado que tanto nos recuerda a las piezas de anticuario. Todo un clásico de la decoración que pisa con fuerza y con el que hemos conseguido un espacio de lo más atractivo y dinámico. Otro clásico que ya se utilizaba en los años 20 y que nunca pasa de moda es el binomio blanco y negro. Un elegante y sofisticado contraste de colores que hemos combinado en varios elementos de la estancia. Negro para un armario de suaves y delicadas molduras. Negro para un hermoso espejo biselado. Y negro también para algunos accesorios. El blanco y los colores claros los hemos dejado para el lavabo de cerámica, la encimera de contrachapado de abedul y los tiradores de la cómoda. Sin duda, el dueto perfecto para jugar entre la luz y la oscuridad. Para terminar, hemos añadido frescura y romanticismo con pequeñas pinceladas de azul. Ahora sí, Angelita ya tiene un baño adecuado para ella, cálido y confortable y con el encanto de viejos tiempos. Hasta la próxima, amigos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita.